Muy buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Les habla Mati en otro nuevo video. Así es señores, hemos vuelto a los videos. Ya pudimos descansar un poco, ya nuestro... Está un poco más curado, ya está un poco más descansado, así que es momento de volver a los videos. Muchas gracias por la paciencia que me tuvieron. Bueno, tampoco es que esperaron tanto, pero bueno. Se agradece que hayan esperado este tiempo. Así que vamos a arrancar con un video que muchos me estaban pidiendo de cómo pasar los cambios bien de la moto. Cómo sacarle el jugo a los cambios, cómo andar despacio, cómo andar fuerte, cómo pasarlo con todas. Así que vamos a empezar ahora mismo. Así que bueno, si sos nuevo en este canal, te pido que te suscribas, deja un like, un comentario y compartir, que no te cuesta nada. Así que empecemos con el video. Ay gente, no saben qué lindo que se siente volver a grabar videos. Yo sé, igual que muchos me estuvieron diciendo, pero Mati, no vayas a aflojar, volvé, mirá que te vamos a estar esperando. Yo jamás dije que me iba a ir, así que acá está la prueba de que Mati, informa, no se va por un buen tiempo. Yo creo que no me va a ir por varios años, así que esperemos que esto siga así. Muchas gracias a todos ustedes porque la verdad es que el canal estuvo creciendo en este tiempo bastante. Ya estamos arriba de los 2.600 suscriptores, ya estamos a una cuarta parte de los 10.000 suscriptores. Una banda. Bueno, este video yo lo voy a partir en dos partes. Voy a hacer cómo se muestra, cómo pasan los cambios bien, pero lo voy a hacer con el Rouser. Porque tengo la transmisión hecha mierda, ya tengo creo que 3 tuercas de cada lado del tensa cadena, así que la transmisión está matada. Así que donde yo pego un tironazo de embriague a esta cadena, se va a romper toda o me va a dejar morir. Así que urgente te voy a cambiar la transmisión. Pero bueno, con el Rouser me va a ser más fácil mostrárselo porque el cuenta vueltas del Rouser anda bien. El mío anda un poco como el orto por el tema de la bobina. Pero no pasa nada, va a ser lo mismo. Así que vamos con la parte del Rouser ahora mismo. Bueno muchachos, para el ejemplo, agarré el Rouser porque una tiene el tablero ahí todo digital, el cuenta vueltas que se ve bien. Entonces va a ser mucho más fácil hacerlo con el Rouser que con el RX. Porque bueno, como ustedes sabrán, tiene la bobina de competición y eso hace que la aguja vuele las revoluciones a la mierda. No quiere decir que la moto está revolucionada, no. Solamente la aguja. Así que bueno muchachos, miren, esto es simple. Para los que quieren saber cómo pasan bien los cambios. Se van a pasar de 3 formas. O vas a andar de una forma normal, que yo creo que es la forma baja de manejar, o sea la más tranqui. Después está la de media marcha y después la de alta exigencia, que es cuando ya le estás tocando las revoluciones rojas sin importar nada. Las cajas de cambio son siempre o la primera para abajo y todas para arriba y entre la primera y la segunda está el neutro. O todas para adelante y todas para atrás, dependiendo la caja de cada moto. Pero los 150 y todo son más o menos de abajo para arriba. Bueno, ahora vamos a frenar un segundito y de acá vamos a partir de los 4000 vueltas empezamos a pasar los cambios. Que es como yo digo, vamos a manejar tranqui, sin apuro. Cada 4000 vueltas ustedes tiran el cambio y es la forma en la cual se van a poder manejar tranquilos en las calles. No te digo que así en una avenida, porque bueno, esta es una avenida bastante transitada. Pero bueno, como son las 12 de la noche y no hay nadie en la calle, no pasa nada. Más o menos nos vamos a mantener así en 4000 vueltas. Eso es para manejar súper, súper, súper tranqui, sin ninguna clase de apuro. Ahora nos vamos a mover en las 5000 vueltas más o menos y vamos a hacer como media exigencia de la moto. Acá ya vamos a tirar los cambios un poquito más rápido, vamos a acelerar un poco más. Pero a las 5000, casi 6000 vueltas, ahí ya pasamos el cambio. Ya vamos a empezar a salir con un poco más de fuerza, vamos a ganar un poco más de velocidad, le vamos a exigir un poco más a la moto. Así que ojo con eso, no se emocionen ni le den de lleno. A las 5000 vueltas tiramos el cambio. Vamos de vuelta, 5000 vueltas, cambio. Estamos llegando a 5000 vueltas, casi 6, cambio de vuelta. Así se van a manejar para moverse más o menos en la avenida. Como pueden ver es una velocidad la cual está bien para moverse por acá. Yo creo que la primera forma es la ideal para moverse en las calles adentro, donde uno tiene que ir frenando, mirando mucho para los costados. Ahora vamos a frenar y vamos a darle ya a altas exigencias. Acá más o menos vamos a ir a tratar de ir tocando los 8000, 10.000 revoluciones. No la maten ya de entrada. Si ustedes quieren llegar al máximo de la moto, el último cambio es cuando le tienen que dar ahí a fondo. Ahí sí, que toque corte, todo lo que ustedes quieran. Pero de la primera a la cuarta, traten de pasarla entre las 8000 o 9000 vueltas. Depende. Antes de que llegue a su corte. Y así van a poder sacarle un jugo mucho mejor a la moto. Cuando esté más o menos en los 10.000 ya está. No de más porque llega un momento que la moto va a empezar a cortar y ya está. Van a empezar a perder velocidad. Así que antes de eso, empiecen a aflojar la marcha. Pero así ya van a ir sacando bastante jugo a la moto, muchachos. Ahora lo que les quiero explicar a ustedes es el pestañeo de MDAE. Que se puede hacer... Esperamos como de los espejitos para que presten atención. Podemos tener o lo hacemos de un pestañeo o de dos pestañeos de embriague. Lo que yo siempre aconsejo es que si van a hacer eso. Hasta que no controlen el primer pestañeo no dan el segundo. Porque en la moto se acelera bastante. Vamos a hacer un leve ejemplo del pestañeo. Van a ver que los RPM van a tocar rojo muy de golpe. Y que la moto sale con otras fuerzas. La verdad que se siente. Antes que empiece a llegar al corte. A mitad de los 6.000, 7.000 ya hay que tirarle un pestañeo de embriague. Y darle acelerador a fondo. Lo que ahí nosotros vamos a lograr es exprimir una reacción mucho más rápida de la moto. Va a ser mucho más agresiva. No te estoy diciendo que la uses para picanteártela con alguien. Porque viste, suele pasar. No vamos a decir que no. Uno se la picantea. No es lo que yo recomiendo. Pero bueno. Si le querés sacar ventaja rápido. Esa es la mejor idea. Le das hasta el fondo. Y cuando estás a la mitad de las revoluciones. Entre 5.000 y 6.000. Le tirás un embriagazo. Ojo. Esto es bueno para si necesitas sacar velocidad. Ya, 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 ya. Pero si querés ir a máxima velocidad. Sin ninguna clase de apuro. Ir como dije yo. Estaba bien. En la tercera. Ya está. Ahora vamos a probar con doble embriagazo. El cual yo digo que lo hagan. Si ya controlaron el primer embriagazo. Cuando aceleran a fondo. Acá también van a sacarle todavía muchísimo más jugo a la moto. Pero el tema es que lo van a tener que partir como en dos partes. Es como que el primer embriagazo se lo van a tener que meter. En los 3.000, 4.000 revoluciones. Y el otro entre las 6 y 7. No tiren uno atrás del otro al toque. Porque la moto ahí va a perder velocidad. Aunque no lo quieran creer. Ustedes tiran uno. Suben un poco de velocidad. Tiran el otro. De esa forma. Ustedes le van a sacar todavía mucho más jugo al motor. Ahí en pocos segundos. Pero tienen que hacerlo de una forma bastante controlada. Muchachos. No hagan de una a dos embriagazos. Porque se les puede levantar la moto. Y no tendría sentido. Algo muy importante muchachos. Que no les dije. Es ojo cuando tiran los rebajes. Porque hay gente que no le calcula las revoluciones. Y... Tiran malos cambios. Entonces... Eso la transmisión lo sufre como loco. Ahora miren. Yo estoy yendo a una velocidad. En la cual no da para tirar un rebaje. Mira. No, no, no. La verdad. Eso no se hace. La verdad que no. Simplemente... Empiezan a frenar un poquitito. Y ahí tienen el rebaje. No rebajen sin frenar primero. Porque ahí es cuando uno empieza a romper todo. Puede romper la transmisión. Puede romper los tensas. Un desastre. Miren. Escuchen bien. Así es como hace la moto cuando uno tira un mal rebaje. No hagan eso. Van a romper toda la moto y se van a querer cortar los huevos. Aparte eso le hace súper mal a los pistones, a las válvulas. Eso le hace completamente mal. Así que ya saben muchachos. Cuando ustedes le van a tirar los rebajes. Vayan frenando un poco. Volvemos con el Mati en la RX. Y bueno muchachos. Espero que eso más o menos les haya quedado claro. Como es el tema de pasar los cambios. Recuerden que está la revolución. O sea. La manera de manejar bien tranqui. Que yo creo que es la que hay que manejar así en la entrecalle. La que es un poquito más fuerte. Que es cuando uno se maneja en avenidas. Y la otra que es cuando ya uno le quiere sacar el jugo. Todo lo que da la moto. Pero traten de hacerlo en alguna ruta, autopista. No lo hagan en calles internas. Porque se van a pegar una bomba de la san puta. Y se van a acordar de mí. Porque yo les dije que no lo hagan. Y bueno. Lo del pestaneo muchachos. Si lo quieren hacer para picanteárselo con otro. Lo mismo. Van a un lugar abierto. Un lugar que no sea así con urbano. Porque también es muy peligroso lo que les estoy diciendo que hagan. De otra cosa que les quiero hablar. Es de los espejitos. Que esto para mí es muy importante explicárselo. Pero no de los espejitos de la moto. Eso lo podemos meter en otro video. Si no. Los espejos de los autos. ¿Cómo sabemos si los autos nos están viendo? Si no. Porque muchas veces nosotros le decimos. Dale loco. Fijate. Y capaz el chabón mira los espejos. Pero no nos ve a nosotros. Y esos son los famosos puntos ciegos. O mal ubicación de los espejos de conductor. Así que bueno. Espero que dejo este pedido. Y ya volvemos con el video chiquis. Ya volvemos. Bueno. Ya dejé el pedido. La putísima madre. ¿Ustedes se piensan que yo en este lapso que estuve sin grabar. Me estuve rascando? Ojalá. Estuve trabajando. También estuve grabando. Porque esto lo estoy grabando. Mientras a ustedes les dije que no. Que no. Que iba a esperar un tiempo. Pero igualmente yo estuve grabando. Tengo unos cuantos videos por subir. Pero no edité nada. Solamente los grabé. Pero bueno. Para que vean que no. No es que me la estuve rascando. Estuve incluso en mis vacaciones trabajando para ustedes chicos. Bueno. Lo que le venía diciendo de los espejitos. Es lo siguiente. Hay gente que tiene los espejitos alineados. Pero están mal alineados. Obviamente que eso nosotros no se lo vamos a poder corregir de ninguna forma. Pero si vamos a poder estar atento a ello. Vamos a usar este auto rojo de ejemplo. Espero que me corte algún semáforo o algo. Encima no puedo acelerar mucho. Porque la transmisión va a volar a la mierda. Me da una cosa loco andar con la transmisión así. La reputísima madre. Porque te da bronca. Te da bronca. Pero bueno. Espero que el universo se acople. Y el semáforo me lo corte. Porque no lo puedo agarrar. Si acelero más. Cagué. Así que. Miren. Perfecto. Perfecto. El semáforo nos cortó. Gracias. Gracias. Bueno. A ver. Vamos a tratar de ver si lo puedo ver yo al conductor. No sé si lo puedo ver. Sí. Ahí está. Ahí me vio. Bueno. Ustedes pueden ver a la persona. A ver si de este lado también. Un poquitito para allá. Sí. De acá le veo la cara. Si ustedes le pueden ver la cara al conductor del auto. No al acompañante. Al conductor. Quiere decir que la persona tiene los espejos bien alineados. Ustedes seguramente. Si ven un auto. Mientras vayan andando. Miren al espejito retrovisor. O los espejitos de costado. Acá les he dejado una imagen. De los puntos ciegos de la moto. Y si ustedes se paran en ciertos lados. La persona no los va a ver. Ahora. Si ustedes se paran en un lugar que no es punto ciego. Y la persona tampoco los puede ver. Eso quiere decir que él tiene los espejos mal posicionados. Así que tengan mucho, mucho cuidado con eso chicos. Porque a veces uno piensa que es que uno no los usa. Y no. Es que los tiene mal alineados. Y a veces los espejos con el mínimo vibración o movimiento. Se van corriendo un poco. Así que también a veces tampoco tiene la culpa el auto. Yo por ejemplo. Ahora de este lado. Si yo voy a salir un poquito más. Cosa que no puedo hacer. El hombre no me va a llegar a ver. Y ahí ya sería una culpa mía. Una por pasarlo por la derecha. Y dos porque me estoy moviendo del medio. A la izquierda. A la derecha. De vuelta al medio. Entonces la persona tampoco va a saber muy bien. Cómo hacer. Así que. Esto es un 50 y 50. Ustedes tienen que prestar atención a lo que hacen. Estar atento a muchas cosas. Si la persona pone giro. Si no pone giro. Si ustedes le pueden ver la cara. Desde el espejo retrovisor. Si no le pueden ver la cara. Muchos de esos factores juegan. Así que chicos. Estén muy atentos con eso. Así que bueno gente. Hasta acá los voy dejando. Me encantó volver a subir videos. La verdad. Terrible. Hacía rato que tenía ganas de subirlos. Gracias por el aguante. La verdad. Son unos genios. No tengo más nada que decir. Mil gracias por hacerme el aguante siempre. No se olviden suscribirse. Comentar. Poner un like. Compartir. Todas las huevadas que ustedes ya saben que tienen que hacer. De memoria. Y también vayan y síganme en Instagram. Porque también estuve haciendo muchas. Estuve subiendo bastante contenido. Ahí también. Muchas historias copadas. Y muchos se la pierden. Y ahí digo y hago muchas cosas copadas. También dentro de poco voy a hacer unas stickers. Que obviamente no las pienso cobrar. Muchos me dijeron. Vendémela. Vendémela. No. Unas stickers de Matinforma. Que después les voy a dejar por acá una imagen de cómo hacer. Y yo se las pienso regalar. El tema es que bueno. No sé. Me tendrán que cruzar por la calle. O algo así. Pero bueno gente. Gracias por venir. Y nos vemos en un próximo video.